Taller de corte y corrección Hola amigos, bienvenidos a Taller de corte y corrección Vamos a mostrarles aquí una pequeña técnica Estábamos corrigiendo una novela con Graciela Amalfi y yo les muestro esto, yo empecé a dar vuelta las páginas Esto Abelardo Castillo lo tiene en aquel libro Ser escritor Habla justamente de este verbo, empezar, que aparece todo el tiempo Yo creo que es porque uno, digamos, en su cabeza las cosas empiezan Yo empiezo a levantarme en la hora de decir se levantó Empezó a correr en la hora de decir corrió Hay veces que el contexto manda y uno dice, bueno, empezá a correr, ya mismo Está bien, bárbaro Pero hay veces, y yo te digo que es el 80% de los casos en que esta palabra que aparece mucho, mucho en nuestros borradores no se necesita Entonces, tenemos acá una novela en primera persona Miren lo que vamos a hacer ahora para no tener que estar acordándonos todo el tiempo de estas cosas porque si no, uno no puede escribir directamente con la cantidad de cosas que hay para acordarse Vamos al programa Herramientas En el Word, Herramientas Autocorrección Reemplazar En esta ventana vamos a escribir acá MPC Pongo MPC Para reemplazar MPC con MPC no Pero un pequeño detalle Miren 3X Automáticamente el programa te va a decir agregar Ustedes van a poder agregar Pero antes que nada Esto que esté marcado, muchachos Reemplazar texto mientras escribe Eh, pero Marce Vos tenés Mac Sí, yo soy enamorado de Mac de toda la vida Ustedes tienen PC En su gran mayoría Esto está Esto está Es un Microsoft Word esto Esto lo van a tener Así que dirá otras palabras Pero esto va a estar Reemplazar texto mientras lo dice yo Esto lo desmarco, no va a pasar nada No voy a reemplazar mientras escribo Entonces, reemplazar MPC con MPC A ver, decilo conmigo Ayer era MPC MPC Perfecto Bueno Entonces acá agregamos ¿No? Y lo último Aceptamos Porque si no No le pones acá Ustedes me dirán Pero Marce Acá no dice Bueno, dice Ok Ok Supongamos Ok Aceptamos ¿Qué va a pasar ahora? Muy sencillo Cuando yo estoy Escribiendo mi texto Y de repente Digo Cuando La vi a Graciela Empecé A ponerme contento ¿Eh? ¿Cómo diría? Cuando la vi a Graciela Me puse contento Bueno, pero yo estaba Escribiendo la palabra Escribimos todos Cuando la Vi A Graciela Empecé Bueno, le doy espacio Para escribir A ponerme contento Doy espacio Y miren lo que pasa ¡Ah! Ahí está 3X ¿Lo vieron? Y lo mismo Muchachos Miren lo que tengo yo El casi Que casi siempre Se tiene que ir El para ¿Eh? El como Bastante ¿Ves? Son todas palabras Muy, muy Aparecedoras A ver la palabra Lugar No, estaba No, porque si la tengo Que marcar Yo prefiero marcar Est Y listo Aunque salga Estúpido Estado Estameña Busquen la palabra Estameña Lugar Espacio Trágate Otra Así de esta manera Yo tengo como una pequeña Descarga eléctrica Que me hace acordar De que estas palabras Son absolutamente Aprovechables Bueno, muchachos ¿Será entonces Graciela? ¿Querés agregar algo? Un saludo Para todos Un saludo Para todos Bueno, aquí estamos Nosotros con Graciela Malfi Saludando a todo el mundo Señores Pula Riva Para Marcelo y Marco Graciela Malfi Y le seguimos con Tuti En esto que es Canal Taller de Corte Y Corrección Hasta pronto